Hay de todo, lo que se regala mucho en esta época ya que hace frío son mates, tazas, pero también se regalan muchas velas, tenemos lindas promos también de almohadones, tenemos todo lo que se imaginen, digamos, hay desde bolsitos en un precio buenísimo, llaveritos, borlitas con detalles, decorativas, tenemos mates, tenemos tazas de todo tipo, ya sea del Día del Amigo o que no sean del Día del Amigo, porque por ahí la gente dice, bueno, le regalo el Día del Amigo, pero con una frase y después no la usa todo el año. Entonces tenemos de todo. ¿Las mujeres solamente llevan regalos o los hombres también llevan para sus amigos? Las mujeres la mayoría. Y si no las parejas llevan para otra pareja, por ejemplo. Pero en sí la gente que más compra son los chicos, las niñas, digamos, más o menos de 8 a 14 años o 15, y después las mujeres. Las mujeres de todas las edades, las mujeres más grandes, se acostumbran mucho el regalo para el Día del Amigo, mucho. ¿Desde qué precios más o menos podemos encontrar? Sé que hay mucha variedad, pero por ejemplo, niñas, como decías, de 8 o 10 años que quieren llevar algún regalito para sus dos o tres mejores amigas. Y tenés unos llaveritos a 450, por ejemplo, hay de menos también. Tenés también cositas para acompañar. Por ejemplo, una cucharita que es súper decorativa. Está a 480 pesos, pero que ya viene con un detalle de todo. Por ejemplo, con frida, con una sandía, con tipo un chupetín. De todo hay, de todo. Y tenés hasta repasadores, si querés, de menos también. Para los niños no, ¿no? Pero para la gente más grande hay de todo. Matecitos a partir de los 400 pesos. Hay de todo. En regalería, como pasa con la ropa, siempre hay modas. ¿Cuáles son los objetos o las cosas que vos decís, bueno, esto viene todo el mundo, está saliendo un montón? También teniendo en cuenta que después en agosto también está el Día del Niño. Así que podés decirnos algunas cosas de grandes y alguna cosa de chico que esté de moda. Los de chico todos, todos regalan tazas con cucharas lindas. El 99% o matecitos de colores. Y la gente grande se inclina mucho, mucho por las velas. Las velas son moda, las velas de soja. Nosotros tenemos siempre un surtido muy lindo. Y la verdad que están en precio. Están mil pesos. O sea, realmente son hermosas, súper decorativas. ¿Te suelen pedir también todo lo que tiene que ver con las cosas energéticas, los saumerios, las cosas de olor, las cascaditas, siguen estando? Sí, un montón. Se usa un montón. Se vende muchísimo. Se renova stock continuamente porque no hay un día que no se venda cantidad de saumerios, de conitos para las cascadas, de todo. Inclusive los textiles ahora, en esta fecha, se venden mucho porque es invierno, la gente perfuma. Muchísimo. La mercadería rota continuamente. Bueno, vive aquellos que tengan ganas de pasar, recordá los horarios y las formas de pagos que tienen aquí en Centro Hogar. Tenemos billetera Santa Fe, por ejemplo, hasta de lunes a miércoles. Después las formas de pagos son, tenemos tres pagos con tarjeta argentino, mutual argentino y central. Y después recuerden que el sábado nosotros tenemos también, viernes, tenemos American Express, de Banco Macro, tres cuotas precio contado. Y todas las tarjetas del Banco Provincia en tres cuotas precio contado los sábados. Así que esta semana está para aprovechar. Lo que se vende mucho es con tarjetas locales, la verdad, porque son tres cuotas en precio contado. Así que, bueno, y tenemos promo de todo. Tenemos muchísimas promos de blanco. También ingresaron unos almohadones hermosos a unos precios muy convenientes. Que también por ahí se juntan dos o tres amigas y regalan una cosa un poquito más linda. Y se regalan cosas así que son súper útiles y hermosas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.